hola qué tal amigos bienvenidos a este informativo y como siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales en especial a esta red social de youtube que nos permite todos los días estar cerca de ustedes a pesar de la distancia no hay que confundir las cosas muy distinto es insultar muy distinto es opinar y muy distinto es censurar bienvenidos a siete días de finalizar el año hoy es 24 de diciembre y para todos una feliz navidad anticipada para la gente que nos acompañó durante todo el año feliz navidad de verdad que hemos compartido momentos alegres momentos tristes pero siempre hemos sostenido esta fidelidad de nuestros seguidores en youtube una audiencia a la que le debemos todo porque es una audiencia que ha sido seria durante el desarrollo de todos estos tips informativos tips de opinión donde hemos hecho un trabajo pedagógico que es lo más importante que el rating es la pedagogía e ir concientizando sobre pedagogía electoral y también sobre el respeto el respeto que lo importante yo sé que a muchos no les gusta pero usted no puede enamorar a nadie usted no puede conquistar a nadie violándole sus derechos usted no puede hablar de paz con una piedra y un machete en la mano y a propósito de eso del tema que estamos hablando que son los temas políticos que siempre disertamos en este canal los medios de comunicación no se cansan de enredar a la gente creen que todavía estamos en la época de cuando la verdad revelada a los dueños de la verdad eran rcn caracol y toda esa prensa amarillista que ha rodeado todo el entorno político colombiano y uno se va encontrando por ejemplo titulares que uno no sabe o sea porque creemos porque no le damos importancia a las redes sociales que ya son otra forma de de comunicación de informarnos y uno se encuentra a fin de año por ejemplo titulares como éste el de infobae dice diferencias entre la favorabilidad de fardo y petro según la encuesta percepción colombia esa encuesta si mal no estoy es de guarumo no saben cómo venderle a los colombianos al señor sergio fajardo la verdad no entiendo como una persona que está envuelto en un escándalo que apenas él es la punta del aire que el tema de hidroituango de la pérdida del despilfarro de 4.7 billones de pesos que se le abre una ardua investigación van a decir que tiene una imagen favorable cuando se sabe que hay un desplazamiento hubo muertos daño ambiental y lo que se le viene a ese señor en investigación es duro y era la carta el as bajo la manga del uribismo y del centro democrático para derrotar a gustavo petro pero las cosas no le salieron como ellos están pensando y aún así los medios de comunicación y sus encuestas le siguen vendiendo a los colombianos esa imagen cuando le están diciendo al pueblo colombiano que en una encuesta los nacionales es que dicen que la mejor imagen es el el que está investigado por despilfarro por la masacre como en hidroituango es el que tiene la mejor imagen le están diciendo al pueblo colombiano que es un pueblo corrupto que le gusta la corrupción y así no es no podemos olvidar que a nosotros no están gobernando una minoría con 10 millones de votos dudosos y aún así si fueran reales son 10 millones de 40 millones de colombianos son una minoría entonces tampoco es que se dé mucha pompa eso de que sergio fajardo está por encima de gustavo petro esa encuesta dice que que sergio fajardo está con el 57 por ciento de favorabilidad mientras gustavo petro está con el 37 por ciento ustedes si creen realmente que eso es así las encuestas son una forma de manipular a la sociedad colombiana ellos no pueden decirnos a nosotros que un hombre como gustavo petro que ha marcado la diferencia y que tiene una trayectoria política que se jugó una línea es lo que muchos no han comprendido gustavo petro se jugó una línea que le podía hacer significarle su sepultura política y se mantuvo eso es como el arquero que cuando le van a cobrar los penaltis en una definición de un partido se juega un palo y se la juega por un palo y se tira hacia ese mismo lado y a veces por ese me por el jugársela por ese lado cuando ya lo tratan de engañar el reacciona y saca campeón a su equipo porque se la hubo creyó es siempre que alguno le iba a patear por ahí gustavo petro se decidió dijo bueno aquí tengo que coger un camino o me voy con los corruptos para que la gente me aplauda y de pronto seré presidente muy pronto y voy a decepcionar a mis electores o me la juego por el lado distinto hasta el final a ver qué pasa pues él comenzó ya a cosechar su sus réditos políticos y eso es algo que no se puede esconder que no se puede desconocer gustavo petro vino haciendo eso y yo por eso les voy a decir de una vez para no ponernos con tanto enredo gustavo petro no tiene contendor en 2022 yo sé que hay personas que nos van a decir no sean triunfalistas no gustavo petro no tiene contendor en 2022 son verdades que no se le puede ocultar al pueblo colombiano en este momento colombia está a la hora de repetir lo que sucedió en el departamento de magdalena con carlos caicedo donde le decía y yo lo digo porque soy del magdalena pasé las elecciones pasadas en el magdalena y apoyar a carlos caicedo en el magdalena y yo fui el primero en mi pueblo que dije voy con carlos caicedo los demás todos con el medio corte del medio corte y así era todo el departamento yo como voy siempre por una convicción política si ganamos bien y se perdemos bien yo desde no voy con carlos caicedo cuando todavía su campaña no se había disparado y la gente la pusieron a dudar porque todos los medios de comunicación decían que los doctores tales líderes políticos talos a todos los líderes políticos del magdalena están con gustavo perdón con con carlos caicedo por eso no le daban ninguna opción a carlos caicedo se olvidaban que el que elige es el pueblo y así venden o así venden ahora a nivel nacional el mismo cuento no que la gente está es con con petro está solo porque fulano no está con él que claudia lópez no está con él que navarro no está con él que su tan operación no están con él y el pueblo que es el pueblo el que elige es lo que está transformando la política en colombia y se lo repito así digan que soy triunfalista gustavo petro no tiene contendor en este momento todas las fichas políticas del centro democrático que representa la extrema derecha y lo mismo es el centro tibio de claudia lópez con su partido verde con algunas excepciones también se les quemó se les quemó el pan en la boca del horno el señor sergio fajardo está fuera de combate así lo quieran vender así quieran arreglarle su problema judicial ya moralmente está por el suelo es una persona que ni fu ni fa estamos en una en la revelación de las audiencias los medios de comunicación donde la gente está llena de rebeldía y ya no es caracol ni rcn ni semana ni el tiempo la que nos manipula y cuáles son las cartas que tenían ellos para competirle a este a gustavo petro por supuesto que era sergio fajardo era sergio fajardo y todavía siguen creyendo con el cuento lo siguen inflando de que está por encima o sea que colombia es el país que opta por votar por una persona que no toma decisiones por una persona que está envuelta en el mayor escándalo de corrupción en el país eso de este lo lo de odebrecht le queda en pañales al tema de de hidroituango eso es como el caso de isabel segunda en la costa atlántica cuando reviente eso si algún día revienta isabel segunda los char quedan desaparecidos también el tema de isabel segunda en la costa y en barranquilla cartagena la guajira santa marta ese tema de isabel segunda es una bomba de corrupción política que se va a superar también lo de hidroituango y soy tango odebrecht le queda en pañales a hidroituango entonces nos van a decir que la persona que está señalada de ser uno de los principales responsables de la tragedia ambiental y humana que desató esa improvisación de hidroituango para robarse los dineros desplazar campesinos asesinar a los que se oponían desviar un río esa es la persona que la gente quiere como presidente ese cuento échenselo a otros aquellos que no investiga y quiénes eran las cartas se le van cayendo mira las cartas que ellos tenían andrés felipe arias ustedes si creen que podrán inventarse la ley que quieran podrán buscar la ley que quieran y sacarlo de la cárcel pero lo de ladrón ya no se lo quita nadie ya no se lo quita nadie los tiempos han cambiado eso no tienen con qué competir el otro néstor humberto martínez le podrán dar las embajadas que quieran podrán nombrarlo en el cargo que los nombres como hay que lo nombraron que que en la comisión ante anticrimen los ladrón ya no se los quita nadie en lo del cianuro no se lo borra nadie de la cabeza va a ver ellos tienen muchas cartas obviamente le están dando cédula a los venezolanos en una sin ningún requisito únicamente para que voten por duque el pueblo venezolano que se está viniendo aquí a colombia bienvenidos porque son hermanos lamentablemente pueden causarnos una tragedia electoral porque ellos vienen con su cuento de que el castrochavismo que el socialismo y a convencer gente acá y le están dando cédula no para que voten por petro es para que voten por duque porque porque muy seguramente van a votar el voto electrónico toda la manipulación que quiere claro que el voto electrónico no va a funcionar todavía para 2022 entonces creo que en eso no podemos tampoco profundizar mucho en eso pero no les va a alcanzar para ganar la elección a gustavo petro y vuelvo le repito así a muchos no les guste que lo digan así que soy triunfalista pero cuando podemos nosotros reconocer las cosas que el trabajo que se está haciendo gustavo petro va a ser presidente de colombia por la vía legal solamente que lo inhabiliten y arbitrariamente cosas que no cree que el pueblo no ellos mismos lo van a pensar para inhabilitarlo porque el pueblo nos va a permitirlo o solamente que le haga un atentado para borrarlo del camino y no creo que lleguen hasta tampoco carlos holmes trujillo que es presidencial le como va a competir un señor digamos pongámonos la mano en el corazón quien va a votar por un tipo con esta inseguridad que tenemos en colombia con más de 70 masacres como 80 masacra en el país cientos y cientos de muertos líderes sociales asesinados todos los días la inseguridad que tenemos en el país la descarada participación de las fuerzas militares y de policía con grupos al margen de la ley problemas de narcotráfico ese es un tipo antisocial de la política quien va a votar por él esas son las cartas que le tienen para competir a gustavo petro y saldrán otras más pero no son figuras no tienen de figura a no parece que usted el señor duque ganó nadie lo conocía pero fueron otros tiempos ya está evidenciada que fue con trampa de la registraduría con dinero del narcotráfico compraron las elecciones porque solamente para ganar una elección de la forma como la ganó duque se necesita hacer trampa porque ese tipo no tenía votos para y todo mundo sabe que el que llenaba plaza y la va a seguir llenando se llama gustavo petro entonces hay que decir las cosas por su nombre no ponemos con que no que después de la gente no aquí gustavo petro no tiene contendor así les moleste gustavo petro ha hecho una trayectoria política no es ningún aparecido en la política tiene la experiencia y los grandes debates le dan ese honor de pelear y el que le podía competir era el señor serio fajardo y ese castillo de naipe y de arena se les cayó por el lado los tibios del partido verde está camilo romero que sigue siendo el partido verde así se haya inventado y que sumemos sigue siendo el partido verde es una buena persona es una persona carismática es una persona que hizo una una gobernación en nariño regular tirando a buena pero no le alcanza para ser presidente de colombia no nos echemos mentira salvo que vayan a se ponga del lado del crimen y aprovechando la la calle lo carismático que es al crimen le podía quedar más fácil vender una imagen de esa no creo que camilo romero llega a eso si llega allá pues ya otra cosa no tiene con qué ganarle a gustavo petro no no echemos mentira no nos hagamos esos pasos mentales alexander lópez del pueblo democrático un gran senador tiene futuro político pero todavía no es el momento él va para la consulta con gustavo petro y yo no creo yo no creo que le vaya a ganar la consulta gustavo petro ni creo que él esté interesado en ganarse la gustavo petro puede que esté de candidato él no es enemigo de petro es más el pueblo ha estado más cerca a la colombia humana que cualquier otro movimiento junto con aup alexander lópez un gran candidato es un gran candidato pero no le alcanza no nos echemos mentira para tener a la gente contenta no le actúa no es la figura nacional para ser presidente de colombia salvo que se llene de dinero del narcotráfico y aprovechando su imagen le queda más barato pero el nombre él no va a hacer eso él no va a ser parte del narcotráfico es una persona que hace unos debates excelentes tiene calidad política pero todavía le falta todavía le falta el nombre para ser presidente de colombia porque hay regiones donde no lo conocen pero puede llegar a serlo en cualquier momento ángela maría robledo no sé qué pensarán ustedes pero en la maría robledo no creo que le vaya a ganar a gustavo petro y creo que difícilmente sea la candidata a los verdes o bueno de pronto puede serlo pero mucha gente no la votará ya si sean del partido verde yo no la veo tampoco como la persona que le va a ganar un pulso político a gustavo petro ningún debate ni en la plaza pública ni en las urnas hablando de cosas con franqueza francia márquez excelente excelente candidata pero pongamos la mano en el corazón realmente tiene esa figuración nacional para ser candidata de presidente de colombia todavía no ella participar en la consulta ojalá si no le alcanza para ser la candidata fuera la vicepresidenta de gustavo petro a la política pero no nos echemos mentira para tener contento a la gente decir lo que aquí yo no me gusta decir lo que la gente quiere escuchar es una excelente candidata y que apoyarla pero ella no tiene todavía esa figuración nacional para ser presidente de colombia estoy hablando de figuración estoy hablando de capacidad porque la capacidad la tiene para ser presidente de colombia únicamente se necesita ser colombiano de nacimiento mayor de 18 años y tener no tener ningún antecedente aquí no se exige título para ser presidente de colombia ser ser ciudadano en ejercicio la edad no sé si es de 18 35 años pero únicamente en interceso no está un título universitario ella los tiene obviamente entonces para eso estamos asesores y todas esas cosas pero ya toda le falta esa figuración es una excelente mujer y hay que apoyar a francia márquez entonces si uno se pone a mirar todas esas cosas no que es que no va a llegar que si va a llegar que no 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 echemos mentira hombre no no echemos mentira gustavo petro en este momento se lo estoy diciendo de corazón no tiene contendor realmente en una votación tú a tú así los caciques políticos están en contra de él el pueblo la mayoría no está en contra de él y cuando se vaya acercando el debate electoral la mayoría de los caciques políticos se van a quedar solo si siguen insistiendo en atacar a gustavo petro como pasó en el departamento de magdalena con carlos caicedo el ingeniero rodolfo hernández ya ni suena ni ni tuena ni relámpague no nos echemos mentira arrancó con una fuerza pensaron que iba podía ser el candidato del centro tibio de derecha centro no sé que él es admirador de uribe me parece una excelente persona que es una alcaldía dicen que muy buena en bucaramanga pero ya ese él lo inflaron como el alcance de ser y como el alcance de ser también empezó a bajar ojalá y se meta en la consulta claro que yo les queda una bajo la manga conociendo todo el prontuario de los funcionarios del centro democrático de lo que le gusta el centro democrático para nombrar los embajadores y presidente y votar por ello pues no se le ocurre que la última carta que les queda es este señor garabito no les queda más carta ya para competir con gustavo petro no les queda más nada ellos tienen se apuran inventar nombre gente y listo pero no tienen todavía ese liderazgo nacional que si lo tiene el señor gustavo petro entonces las cosas hay que llamarlas por su nombre no nos echemos cuento que es que no hay que decirlo no hay que decirlo gustavo petro en este momento es la persona presidencial le que está en los brazos del pueblo colombiano solamente algo extra electoral le podía quitar la presidencia a gustavo petro así que ese cuento de las encuestas yo no sé qué irán hacer con ella con el cuento de la encuesta porque ya perro no come perro y cuando las fuerzas o sea cuando las armas se igualaron se inventaron las fuerzas se igualaron las redes sociales son un medio de comunicación en igualdad para todo el mundo son ustedes quienes deciden a quién ven más si nos comparten o no una mentira y bueno era lo que quería compartir con ustedes hoy de 24 de diciembre la navidad felicidad para todos y para los que han pasado también sus momentos quienes perdieron sus familiares o lo han perdido no sé qué puede pasar mañana por ejemplo yo perdí un hermano si yo perdí un hermano y hoy tengo que recordarlo sí porque lo perdí 24 de diciembre y hoy tengo que recordarlo y bueno hay que seguir adelante no se olvide suscribirse a nuestro canal activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro vídeo aquí pueden opinar a favor o en contra lo que estoy diciendo pero con argumentos esto con insultos realmente deja mucho que decir de la capacidad de la persona que insulta síganos en redes sociales en redes sociales usted búsquenos en twitter y nos siguen como arroba armesto nelson y nos pueden seguir y en facebook en el grupo reportero digital se suscriben porque les pido eso porque me gusta leer sus opiniones en twitter en el facebook ya que en whatsapp me queda bastante complicado porque yo recibo tantas imágenes yo lo leo y al y les contesto siempre así sea con una manito porque ando hacia atrofiado pero eso es producto del agradecimiento y el trabajo que he hecho serio porque la gente me escribe porque me estima porque soy una persona serie porque si doy el número es para que me escriba muchas gracias de verdad para todos feliz navidad no se lo olviden soy Nelson Echanero armesto su reportero digital identidad caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo 2 0 0 0 0 0 0 0 0